Si uno se juega en el decir Uno bien sabe que hay de oír Respuestas varias Mejor de frente y sin matiz Mejor de frente hay que salir A dar la cara Y si a uno le hacen el boicot Seguir de largo en la cuestión Como si nada La cosa pasa por tener Amando el alma y por saber No traicionarla Hay que negarse a la aluvión De inaceptable deshonor Con que se tiran Y dar la cara Amando el alma y por saber 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 Gracias.